Otra vez ando en Vallarta y de playera Philly Play Esa de las calaveras con brillante se ve bien Pa' chaclear los Alexander McQueen, Reina Sua y su Rey Trope y tragos, caica y lana y huiri para amanecer Pate con role, diamante, me encanta el del mar Y hay que celebrar Cali en la Cádiz Jogarte negocios en grande ¿Quién soy? Pues se sabe Deme al Instagram, carnal Nací pa' ser una verga, pues pa' menos no me crié Y me cuida desde el cielo mi compadre que se fue Cómo apesta a marihuana y sé que se sabe por qué Dónde el focura, hierba, fresa, diga cuál va a querer Pate con role, diamante, me encanta el del mar La dompe humo al aire Y hay que celebrar Cali en la Cádiz Jogarte negocios en grande ¿Quién soy? Pues se sabe Deme al Instagram, carnal Yo rest in peace, A1 Let's get this money, man Don't murph on shit Hey, hey, hey Pues a Hey Yo, yo, yo Yo, yo, yo